A veces es tan grande el reto que se siente imposible Pero entonces pensas en tu familia, tus amigos, tu gente Y te das cuenta que no estás solo Eso es parte de una fuerza mayor Si nos mantenemos unidos, nada nos va a detener Porque solo juntos somos ese equipo que cuando cae se levanta Ese equipo humilde, que no se cansa Juntos somos ese equipo que no le tiene miedo al esfuerzo ni al trabajo Que no se rinde, que avanza, que lucha, que cree Porque juntos ya hemos hecho cosas que parecían imposibles Y las haremos de nuevo Porque nuestro corazón está con esta camiseta Y tenemos que saber que no estamos solos Porque todos los que sufrimos Todos los que soñamos Todos los que luchamos Somos parte del mismo equipo